Con un carisma único e inigualable, así fue definida Cristina Ortiz Rodríguez, cuando fue dada a conocer a través de una entrevista televisiva ofrecida en abril de 1996. La Veneno, como era mejor identificada, fue una de las mujeres transexuales más populares en los años 90 y ha sido reconocida como un referente de visibilidad de la comunidad LGBT y un ícono trans en España. La cantante Ibedet participó en numerosos espacios televisivos y esto la llevó a estar en boca de muchas personas, pero una noche del año 2016 su vida se apagó y hasta la fecha su muerte se mantiene en un misterio debido a las condiciones en que fue hallada, lo que llegó a ser catalogado como muerte accidental. Hola familia, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto tenerlos por acá. Yo soy Laura y antes de comenzar, te quiero dar las gracias por estar conmigo un día más en el canal. Y si es la primera vez que estás aquí y te gusta este tipo de contenido, te invito a que te unas a esta familia. Y por favor no te olvides de activar la campana de notificaciones para que te enteres en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Adra, Almería, fue el lugar que vio nacer a José Antonio Ortiz Rodríguez un 19 de marzo de 1964. Sus padres, José María Ortiz López y María Jesús Rodríguez, crearon con educación muy estricta y conservadora a José María, a María José, Rafael, María Trinidad, Francisco y María Belén, seis pequeños que eran limitados en su desenvolvimiento en la sociedad. La veneno desde muy pequeña se sentía más como una mujer, aunque su niñez y juventud la describía como su etapa de hombre. Y de acuerdo con sus propias palabras, en su infancia y adolescencia sufrió agresiones y malos tratos en su escuela. Sus vecinos del pueblo también la lastimaban con apodos horrendos y su casa no era un lugar seguro, pues tanto sus padres y otros familiares la insultaban hasta el cansancio. Y estos abusos y humillaciones se repitieron en años posteriores que lo único que indicaba es que todos repudiaban su identidad de género. Desde su niñez mostró interés para la moda y en su pueblo natal organizó pequeñas pasarelas que le dieron popularidad y con algunos lugareños ganó respeto. Probó como estilista en una academia de Granada y esto le encaminó al cuidado personal. En su juventud, la veneno destacó por su atractivo físico que causaba que tanto mujeres como hombres la miraran y antes de su transición recibió el título como hombre de Mr. Andalucía en 1989. Ya para 1990 comenzó a usar ropa femenina sin que su familia se diera cuenta e incluso su atractivo lo utilizó para ganar algo de dinero. Y dentro de sus primeros empleos fue trabajar en un centro nocturno, en un espectáculo de transformismo, lo que la llevó a conocer a una gran amistad, a la también vedette transgénero, Paca la piraña, quien le mostró técnicas que emplearía en sus años venideros. Y quien por cierto, fue quien le dio el sobrenombre la veneno, tras un conflicto que hubo entre Cristina y una de sus parejas que dejaron ver lo intensa que era en el amor. Al saber que no conseguiría nada en su lugar de origen o en pueblos cercanos, decidió marcharse a Madrid, donde trabajó inicialmente en la cocina de un hospital. Y vaya que tenía mucha razón, pues esto la fue acercando sin que ella lo buscara a la televisión. Su primera aparición televisiva ocurrió meses después de mudarse, específicamente en 1991, solo que en esta ocasión hizo una presentación masculina, en donde concursó en el programa Vivan los novios, de Telecinco, obteniendo un viaje a Tailandia. A su regreso de Tailandia, en 1992, ya se había colocado el nombre de Tania, pero lo cambiaría a Cristina, en honor a una compañera sexo servidora que falleció. La economía de Cristina no era buena, y con dinero insuficiente para pagar los gastos de sus hormonas y tratamientos, hizo una transición que por su cabeza nunca había pasado, ejercer la prostitución. La joven de entonces 30 años frecuentaba las zonas del Parque del Oeste y el adyacente Paseo del Pinto Rosales, zonas que sabía le traerían clientes que estarían dispuestos a pagar lo que ella pedía. Este proceso no fue sencillo, pues para ganar su lugar, se hizo de un proxeneta, y esto le permitió que las chicas que laboraban en ambos lugares, no la molestaran, o que otros abusivos quisieran hacer de las suyas con Cristina. Pero Cristina, siempre tuvo en mente en convertirse en una celebridad, y con esto llegamos a la noche que cambió su destino por completo. Era abril de 1996, y los televidentes miraban atentos el programa. Esta noche cruzamos el Mississippi, que tenía una pequeña sección en donde presentaban a travestis, o chicas trans que llamaban la atención por su forma de ser. Justo aquí hizo su aparición la Veneno, sobrenombre que ya había adoptado como suyo. La Veneno supo cómo ganarse el cariño de muchas personas, quienes la pedían cada vez más por encima de otras chicas trans, y que poco a poco la fue llevando al estrellato. Claro que también estaba la contraparte, aquellos hombres y mujeres que se indignaban, y criticaban su presencia catalogándola como depravada. Pero a ella, estas palabras no le importaban, los comentarios eran recibidos y sabía cómo respetarlos sin que estos la dañaran. Sin embargo, lo que nunca pudo superar, fue el rechazo de sus padres, quienes se reencontraron con ella después de muchos años en un programa de televisión. En cuanto a su padre, únicamente la abrazó, mientras su mamá solo le dijo que la avergonzaba, y para nada la miró. Lo anterior tuvo repercusiones negativas que la lastimaban, solo que Cristina aseguraba que sabía cómo vivir con ello. Sus mejores años artísticos fueron en los 90 y principios de los 2000, lanzando temas musicales y realizando eventos como Vedette, que le dejaban buenas cantidades de dinero. Pero en 2003 surgió su primer escándalo, cuando incendió su apartamento para cobrar el seguro, acto ilegal que causó que su pareja de entonces la denunciara. Después de esto, Cristina la pasó tres años recluida en una prisión de hombres, una situación que Cristina aseguró en una entrevista, fueron los peores años de su vida. Abusos, golpes, violaciones de reos y custodios, son solo algunas de las cosas que vivió Cristina en prisión. Al salir de ella en 2006, ya lucía muy distinta, demacrada, había ganado peso, y dijo que todo lo vivido en la cárcel había sido planeado por las autoridades de la misma, para hacer de su estancia un verdadero infierno. Esto lo dio a conocer a medios de comunicación, en donde denunció que el sistema penitenciario era de lo peor, y para nada humanitario, y esta desgracia la acompañó por muchos años, teniendo como consecuencia la bulimia que sufrió para perder algunos kilos. Y en conjunto, acudía a sesiones psiquiátricas para superar su depresión y crisis de ansiedad. Más adelante, específicamente en marzo de 2011, la Veneno hizo su reaparición en televisión. Tenía 35 kilos menos de peso, y muchos se sorprendieron por su radical cambio. En 2014 volvió a ingresar a la cárcel, esta vez a una prisión para mujeres, donde permaneció recluida durante ocho meses. Pero Cristina llegó a decir que su segundo encarcelamiento no fue tan traumático como el primero, y que incluso la pasaba bien. Y después de esto volvió a la televisión como si nada hubiera pasado. Al tiempo en que hacía sus apariciones polémicas, acudía con escritora y periodista, Valeria Vegas, pues ambas trabajaban en un libro de las vivencias de la vedette. Pero ante la falta de un financiamiento, o un editorial que se interesara en el proyecto, recurrieron a dinero propio para dejar de postergarlo. Fue hasta el 3 de octubre de 2016, que su insistencia rindió frutos. Las memorias de la Veneno, fue el libro que la trajo de nueva cuenta al estrellato, ya que le permitió obtener buenos ingresos, y agotar ejemplares en distintas partes de España mucho antes de que saliera a la venta. Y no era para menos, ya que en él la Veneno describe haber tenido encuentros íntimos con famosos, futbolistas, y hasta con políticos importantes que con un dedo movían a España. Lo que algunos medios denotan Rosa, así como amigos cercanos aseguraban que las declaraciones en su libro, la llevaron a tener enemigos. Y con esto, hemos llegado al día trágico que finalizó con la vida de Cristina Ortiz Rodríguez. El 9 de noviembre de 2016, aproximadamente un mes después de publicar su biografía, distintos medios difundieron como noticia principal, el repentino fallecimiento de la Veneno, ocurrido en su casa marcado con el número 12, de la calle Tablada, en el distrito madrileño de Tetuán. El 5 de noviembre de 2016, el novio de Cristina ingresó a la casa, y describió una escena impactante. Encontró a su novia tumbado en el sofá, semi inconsciente, con el cuerpo lleno de moretones, y una gran brecha en la cabeza que le produjo un traumatismo cráneo encefálico, y además había dejado manchas de sangre en el baño. Su novio, desesperado solicitó ayuda a una vecina que inmediatamente llamó a una ambulancia, y una vez que ésta llegó, trasladó de emergencia a Cristina al hospital universitario La Paz. Ahí fue operada de urgencia debido a un edema cerebral, pero su cerebro estaba hinchado, así que fue inducida al coma para evitar daños graves. Posteriormente permaneció ingresada en terapia intensiva, pero su estado empeoraba, y estabilizarla les resultaba complicado. Esto no parecía algo accidental. De hecho, fuentes cercanas de su entorno especularon que podría deberse a un ajuste de cuentas, debido a la información reflejada en su biografía en la que se revelaban las iniciales, JB y MM, referidas a importantes personalidades de España, con las que afirmaba haber mantenido relaciones durante la etapa en la que ejercía la prostitución. Incluso a su madre le había revelado nombres de importantes personalidades de distintos ámbitos, y las razones para hacerlo es que le habían ofrecido millones para que los dijese abiertamente, pero su madre le advirtió, y aunque era tentadora la oferta, Cristina estaba segura que no llegaría viva a la puerta de su casa si salían de su boca aquellos nombres. Aún con lo anterior la policía estaba firme. Esto no era ajuste de cuentas, sino un accidente. Incluso había señales de haber recibido amenazas de muerte, tal y como lo dio a conocer el 14 de octubre de 2016, durante su última intervención en el programa Sálvame Deluxe. Las primeras investigaciones policiales consideran que se habría tratado de un accidente doméstico, aunque también se contempló la posibilidad de que la estrella de televisión se habría quitado la vida, ya que según afirmó su pareja, la encontró cerca del alcohol y pastillas de ansiolíticos, los cuales tomaba para calmar sus ataques de ansiedad desde la juventud. Un día después de su muerte se le realizó la necropsia en el Instituto Anatómico Forense de Madrid, y arrojó que ante la falta de violencia provocada por un tercero, Cristina había fallecido a causa de una caída en el baño, provocada por la ingesta masiva de whisky y pastillas Anax. De esta manera en una primera instancia se concluyó que Cristina habría muerto de forma accidental. La investigación solo les llevó nueve días, y esto indignó a amigos y cercanos, quienes aseguraban que esos golpes en su cuerpo no eran normales. Incluso el golpe en su cabeza causaba incertidumbre, algo les decía que la habían empujado, y señalaron al novio de Cristina de ser un hombre que les sacaba dinero para su adicción. Y no era para menos que dudaran de él, pues días antes a su muerte, Cristina denunció ser víctima de violencia, pero esto no fue tomado en cuenta, y tras entregar el análisis forense, el caso se cerró. Familiares y amigos han solicitado que se reabra el caso, pues para ellos hay algo turbio detrás, o fue su novio, o fue un ajuste de cuentas. Francisco Ortiz, uno de sus hermanos, tras la segunda necropsia reportó que había negligencias que nunca se tomaron en cuenta, por ejemplo, no había razones para que se hiciera tantos moretones de distintos tamaños, nunca explicaron si había sido con un objeto, y esto fue apoyado por el criminólogo de masas, Oscar Taruella, que recalcó que la investigación fue tan rápida, y dejaba muchas dudas en el aire, que inmediatamente te hacía pensar en un homicidio doloso. Y de esto da testimonio Antonio Crespo, quien una semana y media a su muerte, recibió en su casa a Cristina, quien le confesó que la iban a matar, él la cuestionó quién era, a lo que ella no respondió al estar drogada por tanto medicamento. Además, una vecina contó que horas después del trágico accidente, su novio bajó como si nada hubiera pasado a tirar la basura de su vivienda, cuando usualmente lo hacían desde su balcón. La mujer que atendía un bar, contó que por la mañana Cristina había desayunado en su establecimiento, y horas más tarde, escuchó un ruido metálico que provenía de su apartamento, pero como estaban tan acostumbrados a sus peleas, no pusieron atención. A eso de las 23 horas, su novio bajó a pedir ayuda al bar, y cuando ésta subió, supuestamente asegura su novio vio a Cristina en su apartamento, le preguntó qué tenía, y ella solo le respondió que se había caído en el baño. La mujer por su parte asegura que esto es mentira, que sí vio a Cristina, pero ella no tenía fuerzas para hablar. El escenario era aterrador, había manchas de sangre por doquier, estaba revoloteado, y Cristina estaba tan lastimada de pies a cabeza que parecía que la sangre tenía días de estar en su cuerpo, pero lo más extraño, es que en su habitación había sangre de un tercero, de quien hasta este día se desconoce a quién pertenece. El cuerpo de Cristina aún permanecía en el depósito de cadáveres del Instituto Anatómico Forense, esperando a que fuera retirado por su familia, quienes estaban ensimismados en saber qué le había ocurrido, y por una tercera necropsia hecha por 3D, acumularon una deuda de más de 10.000 euros, y según este nuevo reporte, la veneno fue asesinada producto de una agresión provocada por un ataque, mientras ella intentaba defenderse. De ahí que tuviera heridas en pómulos, labios, manos y dedos, además tenía un tono rojizo en el empeine que claramente era producto de un pisotón. Y aquí no termina la investigación. La veneno, había realizado días atrás una llamada nocturna, al 091, para solicitar ayuda, pues su novio la estaba lastimando, y la quería matar, y una vez que llegaron los oficiales, Cristina no abrió, y dijo que lo sentía, pero todo había sido un malentendido. Su novio fue preso por un tiempo por el delito de robo con violencia, después de la muerte de la veneno, pero en cuanto a esta situación que lo involucra, no hay nada. El caso intentó ser reabierto en 2017 y 2019, pero el juzgado de instrucción número 53 de Madrid, rechazó la reapertura, y consideró que ya no había más que investigar. Y con esto llegamos al final de la historia, un caso lleno de misterio que lamentablemente nunca tendrá una resolución definitiva, pues aunque se ha tomado como un accidente, hay dos teorías que no permiten descansar a sus familiares y amigos, un homicidio causado posiblemente por su novio, o una venganza a manos de hombres poderosos. Familia, hasta aquí llegamos con el video de este día, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia sea cada día más grande. Yo soy Laura, y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Familia, que tengan un increíble fin de semana, les mando un abrazo muy fuerte hasta donde estén, cuídense mucho, y nos vemos en el próximo video.